Macarena Teque estudió en el Colegio Saint-Géor y Escoleche hizo sus estudios de teatro en la Universidad de Chile. En televisión trabajó en las teleseries Machos y Vivir con Diez. En el cine sus trabajos más importantes fueron sus personajes. Rita, una muda selectiva que aparece en la película La Sagrada Familia. De Sebastián Campos y Maida Lopetegui en la película Normal con Alas. En 2010 fue protagonista de la miniserie Volver a mí. Y en 2013 vuelve a las teleseries y debuta en TVN con su papel de Filomena Gutiérrez en El Regreso. Es prima de la guionista Coca Gómez. Y pareja del actor Néstor Cantillana con quien tiene dos hijos. Lautaro, nacido en 2008. Y Santiago, nacido en 2011.